Es una suma de esfuerzos a Boracabo y la idea es sumar, crecer, hacer de este evento algo súper profesional que pueda crecer a nivel internacional. Vamos a tener un concurso donde la misma gente, los mismos huéspedes de Boracabo van a poder votar en línea con una aplicación y van a poder decidir, de hecho, tres categorías de mejores platillos, el mejor Sten y también vamos a tener premiaciones para los vinos y para los maritajes. También me gustaría anunciar una alianza que hemos hecho con algunos hoteles sedes. ¿Con ellos qué estamos haciendo? Estamos haciendo paquetes para turistas, para traer más turistas posible, que vengan a Boracabo con un precio especial. Así que en todos los sentidos la gastronomía está consolidándose en el destino de Los Cabos, tanto por los chefs, por la propuesta gastronómica y porque además es el mejor ejemplo en donde se ve la creatividad que se puede mostrar en el destino mediante la gastronomía. A todos estoy seguro que el futuro del destino estará conectado con la gastronomía y con el trabajo que se siga haciendo en eventos tan relevantes como Saboracabo. Dentro del marco de Saboracabo va a haber otro concurso de cocina. O sea, el chef de la casa invita a un chef celebridad que puede venir de cualquier parte del mundo. Una de las cosas importantes de estos concursos es que se escogió el tema de sustentabilidad y van a ser un platillo crudo y un platillo cocinado. Y estos platillos tendrán que, como objetivo principal, el uso de los ingredientes regionales. Bueno, para Canirac es un año más la 14ª edición de Saboracabo. Estamos felices, estamos contentos de este nuevo Saboracabo 2019. Y bueno, todos unidos lograremos que Saboracabo dé la vuelta al mundo como un festival gastronómico y bueno, también artístico, pero más en el enfoque gastronómico que es lo que Canirac apoya.